Buenos días buenas tardes y buenas noches, yo soy Yidracon y está conmigo qué tranza chavos yo soy changuito y estamos en este gameplay porque usted lo pidió y lo exigió que es years of war 4 y bueno estamos jugando el modo campaña la verdad es que estamos en el acto que era 3? 3, así es, vamos a... es justo cuando vamos a ver a los locust bueno aquí ya no se llaman locusts creo de hecho todavía no llegamos con... ah no, creo que ya se llevaron a tu papá, que diga mi papá a tu papá, o sea que el marcus fenix, el legendario, el chinguanísimo marcus fenix la verdad que es un ajazo eh, de hecho ya está arriba antes parece que se adentran en el fuerte nosotros también si ya se llevaron a... a marcus fenix, vamos a avanzar unos cuantos minutillos para que conozcan el juego vamos a darle ¿no, Dracol? vamos a... vamos a recuperar otra de esas vainas ah, pero... ellos le llaman larvas vainas, le llaman vainas ¿vainas? y aquí salen los desgraciados mira oh, esos no son locusts ¿se llamaban desgracias y me enteras? ¿cómo se llamaban? desgraciados jajajaja si te acuerdas de eso vamos a darles... ¡ya no hagas, LES! pero que... ¡ ¡ ¡EN TIERDA! ¡ ¡ YA VI! ¡ 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 ! Es un juego que ayuda a la... ...segúntate a la... ...segúntate a la... Si, ¿qué cosa suele pasar? Es el tipo de... ¡Ahí viene más! No dejaste esquivar Fíjate que en el... Fíjate que en el... ...3... ...no pasaba tanto como aquí, eh ¿Mi consejo? Creo que sí Por lo regular es siempre la... ...la inteligencia artificial Obviamente no, bárbaro Si no es como tú quisieras que reaccionaran Pero bueno... Ya me quité Lo quité de encima Por lo que vos... ¿Qué opinas del juego que te lo acabas de doñar? ¿Cómo lo ves? Mira, está muy bueno Digo, no es un... ...súper mega salto cualitativo Con... ...con respecto al... ...a los demás... ...los gráficos excelentes Y veo que tengo 60 cuadros Que es algo muy... ...ya mucho que decir De hecho creo que para todos los juegos que tengo No, bajen ustedes Cuphead Hitman FIFA Todos ya corren arriba de 60 cuadros, eh Sí, se ve bastante Pero aún así tiene unas gráficas excelentes De hecho déjame decirte que creo que este juego está arriba de 60 cuadros, eh ¿Sí? Tenemos que salir de aquí Sí, por la configuración de PC Ha de estar como por los 80... ...90 Ok... Yo creo que si tienes razón Este... Obviamente en... ...en consola no se vea... Entonces estas vallas Son incubadoras De verdad desconozco el Xbox a qué velocidad correrá, eh Está pegándole los 60 cuadros Hay que encontrar a mi padre Y rápidos 50 y tantos 50 y... 50 y... Te digo ya un FPS o dos FPS Creo que no hacen nada Sí, de ahora hay una puerta de moco La diferencia Acá hay balas Cuidado ¿Las agarras o las agarras? Ah, no estoy muy bien Ya me lo fui Ah, era por aquí chingues No, 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 está bien Porque por acá no me pasa Y comienza a llover Perfecto Bueno, este... Yo estoy manejando al hijo de Marcos Phoenix Y... Changuito está manejando... Ah... Este wey ¿Cómo se llama? Al hijo del Dom Ah, no es cierto ¿Cómo se llama Jay? Ah, como me encantan las escenas donde está lloviendo No sé por qué, pero me encanta Este... Estamos buscando al papá de Marcos Phoenix ¿Es una escena que se lo lleva esta araña? ¡Rápido, tras él! Ajá ¿Qué se llama? No, la escena, no, por favor Por favor, está atrás Pero ustedes la conocen por ella, la araña ¿Qué crees que me gustan mucho los ambientes así como... Abandonados, este... Estoy muy de aquí un montón, eh? Este... Que está lloviendo No sé qué tipo de escenarios La verdad es que... No sé... Me gustan este tipo de escenarios, pero como para explorarlos Creo que sí Ir así como... Jugando Ah, bueno, es que cuando ves mucha acción no logras apreciar el... Agar las balones Muchos cosas las puedes matar Las dañas... Pero no te dan nada No, algunas sí Y otras te dan un montón Es imposible La posible Pero la gran mayoría es de los niños No, 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 no... Es el estándar para... Pero... Pero créeme que jugar en una pantalla 4K es tropeño Muy bien Está despejado Sí, supongo La verdad es que ya, ya lo jugué con poder latino y lo acabamos en... ¿4K? En 4K exactamente No, nada que ver... O sea... Es como que te falta pantalla como que... Algo Sí, mira, bueno, es que estamos copiando una partería de 32 Cumbragas Así Y luego dividira, pues, como que se des... Bueno... Bueno, hay una lesión de... Bueno, es como... Déjame decirte algo, In... A mí como que en medio de un juego mínimo 1080p, porque déjame decirte que a pesar de las alturas de hoy Desde la generación pasada nos prometieron 1080p, cosa que no se hizo Hasta ahorita, tampoco... digo ya debería de ser un como tres un estándar este y una aprovechaba estos pero la solución que ya sea ya por default 1080p y mínimo a 60 cuadros por segundo por eso me da bien por servidor si pueden a 4k pues mejor bueno claro mejor si la verdad es que si ayudan aquí donde estás apriete el lv pero está arriba de la izquierda ahí te dice la flechita pero en chavos pero es que tiene mucho que no jugaba este los dos y bueno pues así que seguimos a esta cosa este si de repente se te cuesta como que sus bajones claro pero pero no no menos de 60 y si quiere que lo sigamos para mí los 60 cuadros por segundo y déjame decirte que antes yo no realmente no no ubicaba entre los este 30 60 y todo eso no los cuadros por segundo ajá no identificaba los cuadros por segundo y todo bueno yo me daba igual hasta que changuito me dijo estás bien chaqueto estás bien como dices bien chayán estás bien chayán debe ser la radio de papá rápido tiene que estar cerca por ahí te dirige a esa estación de tranvía rápido esta va a estar un poquito larga porque es como que una persecución de esa araña que vimos te espero ya voy ya voy ya voy entonces este pues vamos a estar así como que que alguien cierre esa cosa si déjame decirte que en la generación pasada nos prometió en 1080p y nunca se cumplió y menos a 60 cuando son muy contados los juegos que estaban así en las cuadros y pues ahorita a pesar de las circunstancias también bueno si ya no hay más juegos pero ya serían polvo están por todas partes jodelo ya muchos tienen ahí ya pues que no dan puntuales muy poco pero es que resulte te hicimos meeees no hubiese ni algo ay yo me cedí sin bala está por lo menos picando ya es como que yo decía una ley que sea una milochita jajaja la tengo pues si no pero ya por la una ley si no que los encarcelen si no que los encarcelen ah no perdón si son muy rápidas rápidas y encabronadas yo me cedí sin bala yo me llevo la motion por la meta pesada este ah mi otro wey si porque los desarrolladores nos prometen cuatro cosas cuando ni siquiera luego nos pueden dar mil ochenta pinta así es pero pues bueno creo que si ya te darás cuenta que en otro mundo es que me hubieras probado un juego de actual generación en PC no? muy bien se acabó si no no ahora vamos a esta estación de envía aquí si se puede jajaja bueno es que siempre el mercado de los PC gamers siempre han tenido esa ventaja ese poder ¿no? de gráfico 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 ese poder ¿no? ya que puedes digo dependiendo de tu presupuesto puedes hacer un super maquinón ¿no? y darte esos privilegios cosa que no pasan en las consolas ya que es un hardware que pintan Como bien lo comentamos muchas veces La coalición lo usaba como hospital de campo El fuerte es muy antiguo ¿Tienes bala? Sí, tengo 21 y 560 Todavía de la metral, levantarla Bueno, pues La verdad es que es un buen juego No es... La verdad es que no le va a llegar... Creo que de ningún Gears le va a llegar al 2 Creo que es considerado por todos nosotros Los que somos fans de Gears El mejor juego de Gears fue el 2 Exactamente Tanto en... Gráficamente como en historia En historia, sí La verdad es que es un juegazo Ah, que iba a estar... Ah, ya lo vi Entonces, este... No me gusta cuando salen muchas horas Porque siento que se va a llamar un decenado Entonces, este... La verdad el Gears 3 no estuvo nada mal Pero... Ese cambio de gráfico que tuvo caricaturesco Es lo que tú me dices que se te... Bueno, sí, tuvo unos filtros medio ahí Medios raros Pero bueno La verdad es que a mí no me agradó Sinceramente no No es lo que esperaba del Gears Y este... Del 3, en particular del 3 Que el 2 como que se me hacía muy realista Como que ya le pegaban a la realidad Unos gráficos muy buenos Es que exprimían al máximo el 3 Y la verdad pues como que... El Gears 3 dejó... Ya ni hablamos del Gears Porque esa fue la peor basura del mundo No, yo no lo jugué Pero dicen que sí Fue una basura Yo no tengo la por ahí Y pues bueno Aquí estamos con este Gears Salud Salud Pero aquí no es de perder No, ya lo sé Estamos con el Chistin Así es Aquí salen los Locus Te presento a los Locus Los Nuevos Locus Aquí le llaman Lambert, tío Se parece al... Se llama al peñejos Que te... Que te... Que te correteaba Y que solo lo pudieras matar, ¿no? No, es un Locus Te agarro una meta y ya Es un Locus Lo que más... Aquí le llaman Lambert ¿Qué demonios acaba de pasar? Yo veo que han mejorado ¿Podemos empeorarlo? Te das cuenta Cuando le disparas a los objetos Como que tiene esa pequeña... Esa... Técnica del... Del Battlefield Del Forward Byte Porque destruyes algunas... Algunas partes de... Algunas partes de... Algunas partes de... Ay, me hiciste el padre Qué chico Está listo No me trae Esos son más listos No son más listos Que el de nosotros ¿De qué hablan? ¡Que de los otros no! ¡Que andes! ¡Oh, men! Tengo una pregunta Tú que... Que hiciste los personajes Y que eres de la vieja escuela Ya están todos ¿Qué opinas de esos nuevos? De lo poco que los has tratado No me gustan esos tipos Pues... Honestamente... Honestamente... X Este... Bueno... De... Me refiero a la historia O... No, 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 no Los personajes Porque son los principales ¿No? Son... ¿Es... J... ¿Y? ¿Qué es el muxx manejando el... No, no? ¿Qué... Que crees que no he visto que lo mencionen... Lo mencionen mucho Que hayan quedado grabados ¿Eh? ¿Qué? Sus... No sé Vamos... Por esa puerta Todos los con los que jugamos Gers Los hacemos Gers Si, si extrañamos a Dom Lo que se puede hacer A... A... A ver A ver que también en estos son los que murieron a atacar ¡Latando granada de fragmentación! Cerrucho, cerrucho Tengo que escribir una canción que se me hace ya La verdad es que a mí sí me gusta que haya salido el hijo de Marcos Phoenix y que salga Marcos Phoenix, pero creo que sí nos faltan, aunque ya sé que es imposible que saquemos otra vez a Dom, sí nos faltan estos personajes míticos. Como que se encariñan, se encariñan. Exactamente, por ejemplo, me van a bajar, me van a bajar. Por ejemplo, ya me bajaron. Por ejemplo, hay un tipo Barbón, ¿te acuerdas de ahí sí que era un vaquerón? Aquí sale uno parecido que se llama Oscar. Ah, o sea, no. Barbón, yo no me pareció a Oscar, pero... ¿O a Oscar o a Izzy? Ahí sí. Izzy se parezca a Oscar o Oscar se parezca a Izzy. No, al revés, ¿no? Porque supone que Izzy es de los anteriores. Como sea, como sea. La cronología es algo de menos. Lo que no me agradó es eso, ¿no? Es la que aparte no me agradó mucho. No, 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 no. Qué bueno que están me quedando. Va a estar al aguajardo. Vente para acá. Ya pasamos a escapar. Yo creo que unos cuantos minutos... ¿Quieres ganar? ¿Se acuerdan? ¡Oh, sí! Voy a perder a nuestras crew. Ahí hubiese ido en el... ¡Ah, chis! No, espérate. Ahí he hecho yo. ¡Ah, es que va! Ahí está la puerta, ahí te metes, ahí estoy yo. Ah, sí, es cierto. ¿Los suyos están atornados? Atrás, atrás, atrás. Pero... ¿Lubis y drones de qué? Creo que vamos a descubrirlo. ¿A dónde? ¿A atrás? ¿A tu derecha? Mi derecha es acá. Ah, ya vi. ¿Qué pasó, chinguito? ¡Ja, ja! Vámonos. Te hace daño a la bebida. ¡Ah! Sí. Va a estar... La bebida energética. El Red Bull te hace daño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Cómo me encanta todo este... Este ambiente. Si se da cuenta era la luna, se ve perfecta todo esto. Sí, chingado. Tú checas. Tú revisa. El juego es cool. Ah, sí? Entonces al rato me lo llevo. Ah, claro. Te lo sacamos y te lo llevas. Muy bien. Ah, el problema es de dónde lo juego. Ah, sí, sí, no sé. No tengo disco para el juego. Está en el disco duro. De hecho, es por internet. Ah, internet. Qué maravillosa profecía. Mierda. Otro nido. Hay que meter ahí una granada. Hay que meter ahí una granada. ¿Te acuerdas que cerrabas el hoyo? Mmm. Aquí no lo estoy albureando. No sé cómo se llamaban esos. Aquí tienes. Toma. Agujeros. Agujeros de gusano, no. Sí, estas. Ah, y aquí hay una. Ah, es que no sé si agarrarlo. No, aquí hay granada. Son mías ahora. Ay, cabrón. Qué pedo. Qué vieja me pegó. Izquierda, frente. Tirador. Ah. Sneaker. Muchísimo. Lo veo. Sale granada de fragmentación. Lo voy a flantear. Venido. Vale. Uy, qué lugar a alguien que me deslizó. ¿Alguien está lanzando en serio? Mira, hace. Ay. Ahora duran mal. ¿De dónde diablos me están lanzando en serio? Ay, ya va. Granada de fragmentación en camino. Lo tengo. Levanto la GX. Ay, uno de los mejores... Shooters, por así decirlo. Aunque son... Es un shooter que interesa a la persona. Pero realmente... Recomendado en la saga. Estamos ahorita aprovechando. Quiero recomendar un juego que la verdad... Este... Es muy bueno. Y es un buen shooter. Me han bajado. Me han bajado. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya te bajaron, ¿no? Me han bajado. Me han bajado. Me han bajado. Bueno, bajaron. Me han bajado. Un gran shooter oficial. Ya sea... No, no, no. ¡Cuál gano yo del que saliste! Ja, 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 ja. Qué grande. Este, recomiendo mucho, pero... Ehh... y por ejemplo si tienen 360, hay un paquete de un juego que se llama Orange Smoke donde vienen los juegos de Half-Life, para mí uno de los mejores juegos de disparos que he hecho así que a la estación del tranvía lo recomiendo hay que ir para allá, pero... sí, sí sé que está bien ahí viene la recomendación de Changuito vamos a avanzar el último el último, sí, vamos a darle el último porque para no alegrarles el juego no queramos hacer un gameplay largo, no más que lo probara Changuito, diera sus impresiones y que ustedes también lo conocieran porque nos habían pedido muchos juegos de Gears y obviamente pues no puedo hacer... bueno, me piden que haga un streaming de cuando juego Gears en línea con los cuates pero pues obviamente por internet tan chafa que tenemos en esta zona o sea, es imposible, ¿no? entonces este... si vamos a hacer gameplays, vamos a grabarlos, pero vamos a subirlos disculpenos por no hacer un streaming, pero pues no se puede, ¿no? al menos Gears se pone rudo con la conexión de internet que tenemos y bueno pues aquí ya estamos pasando esta sección y bueno ya danos tus vereditos ya para irnos ¿cómo voy a hacer Gears? ¿no te gusta? ¿no te gusta? por lo que he probado está muy bien digo, gráficamente es bueno este... digo, no... no es maravillas, pero sí, la verdad es que se ve muy 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 bien eh... se juega... se juega bien... no, un clásico de Gears la verdad es que sí sí, todos los que hayan jugado a los anteriores pues se van a sentir familiarizados con este... oh, mira ese es nuevo en el nico sí... vamos a matar a ese, a ver si lo podemos matar y nos vamos, ¿te parece? sí, adelante eso no es bueno eso nada más tienes que darle en la panza a cubierto para bajarle más sangre cuidado con la escuad cuando ves que va a saltar si ves que en la panza como que le brilla algo sí, sí ahí le bajas es como que su punto debe ah, ok si me pruebo el cerrucho de ahí ay, güey como a la finche escupeta otro top lo veo que es cuando los pies saltas ¿le vientan? como lo acabo de hacer ¿le vienes? si te agarra ¿le vienes? no sé todavía no sé todavía ¡y nos vemos! ¡y nos vemos! ¡ay, güey! ¡ay, Dios! ¡fuera ahí! ¡ah! el poder del Draco como si no fuera suficiente con los raptores ahora tenemos que preocuparnos por esos parceres vamos a entrar a la puerta pues darnos así como pinta la noche creo que va a empeorar acuérdense que hay varios cuatro niveles de dificultad que es este fácil o el recluta el normal elevada y el de para locos hay que hacer locura o es este infierno creo que sí pero pues bueno esto fue Guild of War ¿cómo está? vamos a venirnos ¿te latió? me latió bastante divertido me gustó el ambiente así que bueno en esta misión que especialmente que estamos jugando como de terrorcillo que se toque me agradó lo único que sí yo daré mi opinión lo único que sí no me gustó es que le cambian el nombre a todos los personajes ajá pero creo que eso ya lo haremos más adelante ¿no? sí claro lo probaremos para que lo conozcan los chavos y pues ya vámonos de aquí ¿no? vámonos entonces nos vemos chavos buenos días buenas tardes buenas noches aunque no me ven ahí nos vemos cámaras cámaras chavos nos vemos yo soy Changuito bye